Como primavera despertas un amor, como melodías que llenas de valor Vives en mí, estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió Vives en mí, estoy en ti Como primavera despertas un amor, como melodías que llenas de valor Vives en mí, estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió Vives en mí, estoy en ti ¡Wow! ¡Qué bonito cantaron! En serio, canta súper, súper bonito ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Qué linda! Y bueno, tú también cantas muy bien Gracias Mariana, Mariana, vos, chiquita, chiquita, sí, vos ¿Te podés mover un poquito? Yo quiero sacar una foto a los músicos Ah, mucho gusto, me llamo Luna Eh, sí, como sea, linda, ¿te moves un poquito? Gracias Bueno, yo me voy a la pista y felicidades, cantaron muy linda Chau Pasala lindo, ¿eh? Divertite mucho Bueno, chicos, pónganse juntitos Ahí va, una sonrisa Ahora una miradita ¡Bien! ¡Qué lindos que son! Ay, gracias Ocho, ¿qué más? Ey, para mí le está contando de romance Igual, igual no sé si va a aceptar Y yo tampoco debería haber aceptado ¿Qué? ¿Vos le dijiste que sí? Y bueno, sí, tranquilo, es un triángulo de mentir, ¿ok? Perfecto, me encantó Muy bien Chocaron las manos, es una buena señal Espera A hablar, ¿cómo vas? ¿Alguien? Para mi lugar Ah, Camila, Camila, ¿podemos hablar? Ay, ahora no puedo, estoy apuradísima Me esperan para una producción de fotos No, es que recién te vi hablando con Bruno Así que me gustaría saber si te contó de la propuesta Ah, sí, claro, me encantó Ya le dije que cuentan conmigo, por supuesto Si quieres, mañana nos vemos y hablamos, ¿ok? Ok, perfecto Perfecto Bye ¿Qué te dije? Aceptó la propuesta Aceptó la propuesta, así que si Bruno tiene razón Estoy a horas de ver el éxito Y Luna, me imagino que vas a ir y vas a hablar con ella